Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que hoy viene a la huerta y miren, las ramitas de limón están en el piso por el peso de la fruta. Así que aquí tengo mi piola para dejarla amarrando ahí para que no estén arrastrados en el piso. También les cuento que aquí me encontré un limón ya listo de cosechar. Estas todavía están un poco tiernas, no les voy a llevar, pero si quisiera usar ya puedo. Así que les voy a amarrar para poner arriba. Miren chicos, se nos ocurrió chupar el limón. Ahí está la Yulisa con su limón. ¿Qué tal está Yulisa el limón? ¿Está ácida? Amagra. No, es ácida. Chicos, les cuento que este es un limón agrio, no es limón dulce. Está un poco ácida, ahí está la Yulisa cerrando los ojos, chupando. Está rica, pero está un poco dulce. ¿Sí no, Yulisa? Chicos, yo también voy a probar el limón a ver qué tal está. Está rica. No, no, no está tan ácida. Pensé que iba a estar bien ácida, pero no. Está rica. Si ven chicos, ya amarramos las ramitas del limón. Ya no están arrastradas en el piso. Si ven, están cargaditos. También tengo otra planta más de limón. A esa también la vamos a amarrar. Chicos, les cuento que estoy sacando los hilitos del saco para amarrar las ramitas de los limones. Y ven, aquí estoy sacando para amarrar ya. Porque no tengo piolas, entonces tengo que hacer esto. Bueno chicos, como ya sacamos los hilitos del saco, ahorita se estoy torciendo para que se haga más duro y esté como una piolita. Si ven, así como esto, tiene que quedar todo esto. Voy a seguir torciendo esto. Bueno chicos, ya acabé de amarrar la rama de los limones que estaban en el piso. Así que ahorita vamos a cosechar limones. Si ven, esa ya está madura. Entonces vamos a llevar esta. Una por acá también vamos a cosechar guas limones. Acá hay una. Acá hay otra más. Estas están ya más amarillitas. Si ven, están amarillitas. Vamos a llevar para ver si no se hace una limonada. Por aquí también. Acá hay otra más. Si ven, están grandes los limones. Ya no tengo que gastar en limones comprando en la feria. Y vamos a ver, había más limones. Acá también hay otro limón. Ven, esto vamos a llevar. Hola amigos. Voy a cosechar estos limones porque ya están maduras. A ver, ¿qué limones? Esas ya están maduras. Esta y esta. Esas dos son maduras. Sí. Le pueden sacar un poquito bonito. Sí. Ya. Eso. Bueno amigos, estos son los limones que cosechamos en la huerta. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.